y el mudece todo el hombre que venga con la familia con ese problema va a faltar de hacer que la paz antes de llegar a otro lado el hombre es el Señor usted va a ver que su vida va a ser diferente al lado del hombre de Jesús desde aquí comienza la escuela de Jesús el Señor se puso de pie y usó en su retención dos palabras calla y el mudece y en aquel momento vemos que que paso, cesó el tiempo ¿qué es lo que pasó, amado? ¿qué es lo que pasó? lo primero que se va a matar es que cuando usted se pone en la corriente del Espíritu y viene un problema usted ove el problema yo te mando a cambiar el nombre de Jesucristo y cuando venga la voz hablando de que mira, que no vas a poder que tú no vas a conquistar que cuando venga esa voz usted diga que el mudece el nombre de Jesucristo y usted va a pasar con el nombre de Jesucristo y del otro lado que será su victoria como dice la fe diga contigo que estaba bajado con fe diga contigo con fin 18 es el año que yo voy a llegar al otro lado es el año que yo voy a pisar a la tierra y bendición y bendición cuando lo dejara vengan a Dios que lo creen y que lo bajen así será gloria a Dios dice la papá de Dios cesó el tiempo y se hizo grande y le dijo el Señor le dijo a ellos ¿por qué estáis así? ¿por qué estás así? ¿cómo ha pedido apedrentados? estaban llenos de llenos de miedo estaban llenos de terror estaban temblando es posible que la prueba que venga o la prueba que estamos pasando nos haga tener mucho miedo es posible que venga y se levante grandes cosas que lo pongan a ver pero recuérdense Jesús nunca se fue de la barca Jesús nunca se salió de la barca Jesús estaba poniendo en la barca aleluya Jesús está contigo en mi barca no importa cuando algo se levante en las alas no importa cuánta agua que tiene el mal en sí no importa si el hermano de la barca se unirá si solamente Cristo quiere que se une pero mientras Cristo esté en la barca el mal puede darse cuenta como quiera pero Cristo sigue estando en mi barca y usted tiene que decirle de hoy gracias el mal que el se ha subido a mi barca el se ha subido a mi vida el se ha subido a mi hogar el se va en mi casa y él es el que da la bomba él es el que lleva a mi familia delante él es el que lleva a mi cifra delante él es el que lleva a mi negocio delante Jesús que sigue está con el lugar con el cielo así que usted no puede amenazarse en el 2018 no cabe a esta cosa y no sea así mismo yo voy a renunciar al miedo desde 2018 voy a conectarme a conquistar lo que Dios ha dicho que tiene para vivir gloria a Dios yo creo que este año es un año que Dios va a mostrar su poder en beneficio de lo que cree pero el Señor dice ¿por qué estás así? ¿cómo es que estoy se extrañando de miedo? ¿por qué estás así? te pregunte el Señor ¿por qué piensas así? ¿como que no lo vas a adorar? ¿como que no lo vas a obtener? tienes que pensar que yo estoy contigo tú estás solo tú estás sola no está pasando el tema solo no está pasando ese sexo Cristo está contigo y eso y eso hace la diferencia que otros pasen que otros pasen me recuerdo un testimonio de Gigi Ávila que estaba viviendo el pueblo de Camuy en Puerto Rico y él estaba dando otra campaña magnífica entonces se dice que un grupo de hermanos iban de Camuy para la campaña alabándose el nombre de Jesús y cuando iban para el Camuy no sé que había crecido el río y él tenía que pasar por el Salvador entonces dicen que ellos se llenaron el vapor del terror y las estaban a comenzar una novia y ellos dijeron bueno el Señor le abrió el mal a los a los hebreos el Señor va a abrir este río para que nosotros pasemos a otro rato pero toda la gente gritaba de miedo de miedo de miedo no escuchaba a quien estaba hablando de que en fe no iban a hablar todos eran con miedo porque el Salvador lo había volado vino una ola parte de agua desde que lo llevó y se va a hablar el único el único que se salvo de ese grupo fue aquel que estaba diciendo así como Dios abrió el agua a los hebreos me abrigaron para que yo pase al otro lado entonces amados hermanos no tenemos que apelentar no tenemos que llenarnos de miedo porque el que se llena de miedo muere fracasa yo le voy a decir una cosa ¿cuántos que están aquí tienen experiencia en lo que es nadar ¿sabes lo que es nadar? ¿alguna vez se ha tirado un mismo a nadar? ¿alguna vez se ha tirado alguna la junta o alguna que viene a la natación? cuando lo que no tiene experiencia es nadar y le pega miedo ¿qué es lo que pasa con ello? se hunde y lo que no tiene miedo nada este es el ave que tú no te tienes que unir tú tienes que nadar y conquistar pasar al otro lado y recibir tu bendición amén a su nombre gloria bendito sea el nombre de Jesús que el eterno mismo comparte como siempre para pasar algo con nada que no te despañe de nuestra vida vamos a ver aquí ya vamos a estar mirando dice en el reciclo alejía en el reciclo 40 dice porque esta es la silla que le estamos ahora me gusta le digo ¿no te despe? acuérdense que venían venían de una de una cruzada de fe ellos venían de una cruzada de fe y le daban a hacer muchísimo milagros y enseñar acerca de la fe me imagino que ellos cuando andaban con Jesús se sentían los super hombres de la fe pero cuando llegó a ser convertido el Señor le está diciendo algo no tenés no tienes fe ahora van a ser los de Jesús entonces dice que entró en ellos un gran temor díganos un gran temor ese temor que le entró a ellos que era más grande que el temor que ellos se entera por la vida de la baja entró en ellos un gran temor y se decía en uno a dos hablado entre ellos quien es este eso es penoso eso es penoso que ellos caminaban por Jesús comían por Jesús descansaban por Jesús vi a Jesús hacer grandes cosas pero en ese momento ellos se dan cuenta de quien ni siquiera conocían quien era ese aleluya es el mismo Jesús es el mismo Jesús que estuvo en aquel en esta baja es el mismo Jesús que está con su creencia es el mismo Jesús que está contigo es el mismo Jesús que está contigo que camina aquí y no se con nosotros pero de alguna manera siente la misma tristeza que sintió en aquel momento porque muchos de nosotros decimos que somos cristianos pero en realidad no le conocemos pastor ¿por qué usted me dice que no le conozco? porque si usted le conociera usted no estaría amedrentada usted no tendría miedo porque esté viviendo usted simplemente confiaría que el Dios que le está permitiendo pasar eso le va a llevar al otro nada diga contigo yo voy a pasar al otro quiero por favor que me lleves al libro de los años 141 y voy a finalizar aquí con la parada del San Luis alabado sea el nombre de Jesús 2018 fue un año para yo quedar en el 17 y en el 16 y en el 15 es un año que yo tengo que enfrentar y pasar al otro lado toque aquí a este lado y se va a pasar al otro lado es tiempo que acogimos avanzando haciendo la gloria de Dios diga contigo que es tiempo que van a ganar el desierto más toque aquí a este lado para el tiempo para no ganar el desierto es tiempo de que pasemos algo largo usted no sabe que la misericordia de Dios es una gran cantidad usted no sabe que la misericordia de Dios es una gran cantidad Dios hace cosas siempre pero nosotros estamos viviendo en el pasado en el día que recordamos que sí que Dios hizo 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 pero ese es el pasado gloria a Dios vamos a leer lo que dice allí aleluya vamos a leer del versículo 8 al versículo 10 yo quiero que usted se ponga sobre sus pies alabar en el nombre de Jesús yo quiero que hay una actividad de fe dice la palabra de Dios vamos a leer particularmente también yo leo el 8 el 3 el 9 el 2 el 10 cuando usted esté preparado le dice amén la palabra de Dios dice por tanto a ti o que va el Señor mirará mis ojos cuando vio el miedo sobre los discípulos cuando ellos miraron los ojos de Jesús que estaba ahí con el chilevado sabemos la experiencia del perro también cuando caminó sobre las palas cuando cuando vio la tempestad cuando él miró la tempestad de nuevo cuando vio la tempestad cuando nosotros miramos nuestros problemas nos comenzaríamos a unir usted no lo tiene que hacer en medio de los problemas en una situación difícil no mire el problema mire a Jesús por eso dice la palabra de Dios aquí que dice el otro por tanto a ti que va Señor mirará mis mis ojos donde tienen que estar en los 18 con los ojos tienen que estar en Cristo y usted podrá caminar sin posibles abrazaros dice la palabra de Dios aquí en ti he confiado no en esta forma de enseñar número dos no solamente nosotros sino nuestra confianza ya conmigo nuestra confianza ¿cuál es el quién? en Cristo usted va a decir ¿por qué me está diciendo esto? porque estoy enseñando la forma en que Jesús me enseña a pasar a un lado con los ojos ¿cuál es el quién? nuestra confianza ¿cuál es el quién? en Cristo mis ojos en Cristo mi confianza en Cristo ¡amén! 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 chequeen este ahora dice la palabra de Dios que había buen formayo ¿qué dice? guárdame de los lazos que me han vendido y de las rampas de los que hacen iniquidad usted tiene que saber que mientras usted ha nombrado la decisión de pasar a los ojos para obtener su transmisión el enemigo que está a prenderte lazos va a tener la capa para poder desviar de aquí para que tú no llegues a tomar donde es tuyo entonces esto significa oración ¿quién? ¿quién es el corazón? oración oración pidiendo que es protección o sea mis ojos muertos en Jesús mi confianza fuese en Jesús y orando para ser mi cargo del brazo y de la rampa ¿cuánto me vas pidiendo? escuchen bien esto está encarnado por Dios escuchen bien como dice la papá entonces vea el libro del círculo bien escuchen cargan de nuevo cargan los impíos aburran en sus redes mientras yo pasaré adelante no hay nadie que te detenga en el dominio y no hay nadie que se te pueda poner a la frente si tus ojos están puestos Jesús si tu confianza está puestos Jesús y si tu oración está a Jesús no hay nadie que te detenga tú vas a seguir adelante porque quieres llegar a otro lado yo quiero que no te tomes el mando señor este día en el dominio se les envía que doy gracias que me digo por este día nuestro momento señor por tu palabra por esta invitación que nos haces ese día a pasar en el dominio no vamos a quedar en el mal de la humanidad no vamos a quedar en el mal del momento no vamos a quedar en el mal de la victoria vamos a poder que se desvile díganos y me voy a poner de pie de la humildición me voy a poner de pie voy a tener que no va a caer porque no va a caer voy a tener que no sea lo que tenga que no sea pero tengo que llegar a lo que Dios ha determinado a lo que Dios a mi destino a la gloria si hay alguien aquí que no va a tener que no va a caer cuida del Espíritu Santo díganme Señor ayúdame a tener mis ojos puesto en ti ayúdame a tener mi confianza puesto en ti ayúdame a tener mi oración Dios en ti alegrío y yo seguiré adelante yo seguiré adelante yo seguiré adelante yo seguiré adelante no hay brazo que me pueda rebeder no hay brazo que me pueda rebeder aleluya tú seguiré yo seguiré aleluya 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 yo seguiré aleluya aleluya gracias a Dios gracias a Dios y es posible y es posible que hayamos que hayamos tenido aleluya esa falta de fe es posible que hayamos tenido esa falta de fe pero el Señor no tiene fe usted diga sí Señor tengo fe mi fe es que es una verdad que tú me darás a pasar al otro lado aleluya 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 del Señor yo no me lo tolgo yo creo que les vamos a decir a sus ojos un momento del Señor aleluya él ha hablado con nosotros teatro de la iglesia y el Señor tanto a mí porque yo en realidad no sabía que les debes serían miradas Señor amado mi ha venido del sabio a que el Señor ha hablado impredido y lo va a ser de la aleluya pero el Señor amado con tu pata y el amigo con tu pata con tu pata y el amigo con tu pata la mano y el amigo con tu pata y el amigo que te dígan por el Señor a ser con tu pata a ser con tu pata y el amigo con tu pata y el amigo con tu pata y el amigo con tu pata gracias a su Jesús con tu pata con tu pata y el amigo con tu pata y el amigo con tu pata con tu pata con tu pata Tú siempre así y lo peor Yo siempre así y lo peor ¡Aquí más! Te amo por ahí, te amo por ahí Te amo por ahí, te amo por ahí ¡Tú siempre y tú quisisteas! ¡Vamos y no te quiero! ¡Vamos a tu alas, tú a tu alas! Te amo por la paz, me amaré ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 La gloria va bien, siempre así va bien. para cañar al diablo que es el diablo y el sacerdote con usted y yo pasaremos seguiremos adelante aleluya oh santo santo señor amado la alma yo quiero yo quiero velar yo quiero que di a Jesús di a Jesús di a Jesús di a Dios alto en mis ojos di a Dios di a Dios alto en mis ojos Señor amado permíteme tener mi mirada por ti Señor cumple mis ojos aleluya salta el Señor como el corazón de sus ojos del Señor consagro mis ojos y al consagro mis ojos si tu sos ha dejado que hay con tu cosa que no va a dar a Dios di a Dios prevele y a que le promete que sufríbo a lo que nos quiera aleluya al consagro mis ojos para ver la cosa que Dios no quiere que te hagas aleluya y el Señor consagro mis ojos a ti vale Señor que la Señor no eres fuego del Espíritu y al consagro mis ojos vamos a recordar solamente a ti Señor amado dile Señor a crecer mi fe dile Señor apreta mi fe dile Señor apreta mi fe tu palabra dice confiando en Dios confiando en Dios yo no sé como Dios lo va a hacer yo no sé de donde Dios va a sacar pero yo sí sé que Dios lo va a dar confiando en Dios confiando en Dios confiando en Dios y lo va a dar y lo voy a confiar y lo voy a confiar y lo voy a amar y yo puedo abrir con mis ojos que pueda confiar y pueda honrar y tú te encargarás de mis enemigos y el Señor tú te encargarás de mis enemigos a una caerá en sus propias ramas tú no eres el Dios que me pida a ver el asco del casador tú no eres el Dios que me pida a ser enemigo que me pida a ser enemigo aleluya mientras yo voy a ir conmigo mientras yo vas a alegrar te pido en el nombre de Jesús que me pido en bendición sobre estas tres años que hemos hablado y una cosa que es el Señor recibimos la indicación a pasar el otro lado pero no vamos a hacer la estrategia así es el Señor la misma mantén tus ojos por ti confía en ti y ahora con ti en el Señor en este día cuando yo todo el mundo está la palabra en el Señor